Ja hola gente de la sierra de youtube como han andado espero que muy bien bienvenidos a un nuevo análisis para el canal si ya sé que pasado mucho desde que subí uno pero el problema es que estaba ocupado variando el contenido y este vídeo lo hubiera subido antes pero el día que decido empezar a hacerlo me mandan tarea de la escuela y se retrasa la producción xd pero bueno ya saqué el tiempo y hoy analizaré a richard del episodio la broma de la serie el increíble mundo de gombal ok empecemos esta wea los dejo con el vídeo y yo hago tarea porque están bien largas no manen como siempre empecemos hablando de sus capacidades físicas a partir de su fuerza en primera se le vio golpear una puerta fuertemente varias veces aunque no es nada comparado con sus hazañas siguientes este pudo destruir una pared de concreto entera de una embestida además de que no se vio afectado por haberlo hecho cosa que es buena hazaña ya que el concreto tiene una resistencia que puede variar desde 200 kilogramos por centímetro cuadrado para concreto residenciales hasta 300 kilogramos por centímetro cuadrado más para estructuras comerciales además de haber podido atravesar el suelo del segundo piso de la casa fácilmente cuya resistencia es desconocida pero asumo que es similar a una pared de concreto al llegar al primer piso pudo levantar fácilmente un sofá con sus propias manos y estos llegan a pesar un máximo de 126 kilogramos pudo destruir otros muebles de la casa incluyendo una mesa de madera y por último este logró tirar una mesa sin ningún esfuerzo tomando en cuenta todas estas hazañas podríamos irle dando a richard una fuerza de nivel muro medio a alto en cuanto a su resistencia no es muy diferente a su fuerza ya que este demostró soportar en vestir muros de concreto sin inmutarse además de soportar atravesar suelos cayendo a la primera planta de una casa estas podrían ser sus mejores hazañas ya que al final del episodio aclaró que al hacer todo esto terminó rompiéndose cinco costillas y aún así no parecía estar siendo afectado por último en velocidad ya ha demostrado ser capaz de perseguir a gumball y a darwin sin perderlos de vista sin embargo no lo suficiente para evitar que le cierren una puerta en la cara probando que es un poco más lento aún así este tiene la suficiente velocidad para embestir muros logrando destruirlos del impacto y para esto hubiera necesitado la velocidad mínima de un coche para hacerlo cuya velocidad es de 30 50 a 80 kilómetros por hora una de sus mejores hazañas digo yo es haber podido desconectar el cable de un televisor sin que gumball y darwin se percatarán gracias a esta última hazaña y la de romper muros se le podría dar fácilmente a richard velocidades sobrehumanas aclaradas sus capacidades físicas pasemos a sus capacidades mentales es decir su inteligencia pues a lo largo de la serie siempre han visto a richard como un completo idiota sin embargo en este episodio se vio que era capaz de elaborar bromas discretamente probando que es más o menos sigiloso o al menos eso se vio al principio de igual forma este cae fácilmente en bromas de los demás además de que en vez de elaborar sus propias bromas originales prefiere ejecutar unas ya muy cliches y demasiado obvias y un poco de colmo es que al cambiar la cinta de su audiolibro no notó para nada que la voz era de gumball o que las indicaciones no tenían nada que ver con lo que había pensado hacer en un principio aún así este se las arregló para sobrevivir en lo que asumo que era una isla y regresar a la civilización después de perderse en el mar sinceramente me atrevo a decir que richard puede ser el personaje más idiota analizado en este canal claro obvio no del todo ya que posee ciertos conocimientos destacables pero aún así su inteligencia termina quedando en promedio bajo ahora pasemos a sus axe posee a sus poderes para empezar este posee resistencia al dolor aclaró que se rompió cinco costillas y no se vio afectado en lo absoluto gran fuerza de voluntad se las arregló muy bien para regresar a la civilización después de perderse en el mar y manipulación de la velocidad pudo correr normalmente hasta una puerta pero luego este aumento su velocidad y no se vio afectado en lo absoluto en sus debilidades sólo digamos que es muy crédulo ya que generalmente un bromista no caería en una broma tan viejo como la de la salsa de tomate o el cubo en la puerta en pocas palabras es idiota muy idiota en cuanto a elaboración de bromas y en evitar caer en bromas ya siendo viejas o nuevas y